Para algunos es el karma, para otros fue justicia. Sucedió en la ciudad de Cárdenas, Tabasco. Una mujer llegó a golpear con un machete la escalera en que, aseguran medios locales, se encontraba un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad que iba a cortarle el suministro de energía por falta de pago. En un video filtrado en redes sociales se observa a una mujer de edad avanzada salir. Luego de dar unos pasos, la alcanza otra persona que le entrega un machete y regresa corriendo al domicilio de la mujer. Luego se dirige a otra persona a la que le ordena. La mujer le lanza un machetazo y lo insulta. Justo cuando trata de dar la media vuelta para regresar, se atora con un pedazo de tubo y cae. De la casa sale corriendo gente. Una voz se escucha en la grabación que se ha viralizado en las redes sociales. La mujer acusó al trabajador de la CFE, a lo que el trabajador rechazó la acusación. Algunos usuarios indicaron que sí, en efecto, los trabajadores le iban a cortar la luz. Pero no era por alguna de estas causas. Cuando tienes algún adeudo, por pago extemporáneo, por uso ilícito, por ajuste de facturación. Y no faltó quien indicó que por la agresividad de la señora, podría ser acusada de intento de homicidio si es que alguno de los trabajadores de la CFE desea proceder en su contra.